La salud de Sergio Mayer Mori asustó a toda su familia. Natalia Subtil relató que Bárbara Mori y Sergio Mayer vivieron momentos de gran preocupación por el estado de salud de su hijo. Aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hace unos momentos nos informaron que Sergio Mayer Mori le dio un tremendo susto a su familia. El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer empezó a tener fuertes dolores de cabeza. La expareja del modelo, Natalia Subtil, relato lo siguiente. Me platicó Sergio, papá de Mila, que le dolía tanto, tanto, tanto la cabeza que ya no sentía los movimientos de las manos. Hay que recordar que este joven tan solo tiene 22 años de edad y de plano, si un dolor de cabeza está tan fuerte, para que no sientas los movimientos de las manos, debió de estar bastante cañón. Los padres de Sergio Mayer Mori se preocuparon muchísimo, ya que anteriormente ya había padecido con este malestar. Sobre esto Natalia agregó, Lo único que yo sé es que esta no era la única vez, esto ya había pasado otras veces. Es por esta razón que su papá quiso tomar cartas en el asunto y lo llevó al médico. La modelo brasileña de 32 años de edad también habló de la relación que actualmente tiene con su ex, Además de platicar un poco acerca de la convivencia que la pequeña Mila tiene con la novia de Sergio Mayer Jr. Al parecer esta relación ha mejorado bastante, ya que el modelo le pidió permiso a Natalia para pasar tres semanas junto a su pequeña de tres años en Cancún, México. Sobre esto Natalia explicó, Su papá me la pidió, obviamente le dije que sí y me lo agradeció muchísimo. No sé si esperaba otra reacción, tal vez, pero obviamente nunca le voy a prohibir que Mila pueda viajar, pasear, estar con su familia y disfrutar la vida. Aunque ella agregó que está feliz de la vida por su pequeña, ella admitió que sí le inquietó saber que estaría lejos de ella, agregando lo siguiente, Obviamente por dentro yo estaba, Dios mío se va a ir a la alberca en Cancún, alguien la tiene que estar cuidando. Entonces por mi cabeza estaban pasando muchísimas cosas, Pero estoy feliz por ella, hasta el momento Mayer Mori. La ha mantenido al tanto de absolutamente todas las actividades de Mila. Sobre esto Natalia agregó que su papá, todo el tiempo le está mandando un reporte, le manda fotos o videos y entonces está más tranquila. Natalia también confesó que su hija se lleva bastante bien, con Raquel Chávez, la actual novia del modelo. Sobre esto Natalia agregó, Ella es feliz con el papá, con la novia del papá, con el perrito. Se emociona muchísimo, y yo soy la primera en apoyarla. La quiero ver feliz obviamente. Fue en febrero del año 2016 que Natalia Sutil y Sergio Mayer Mori anunciaban su romance. En ese momento él tenía 18 años de edad, y ella estaba a punto de cumplir 28. En mayo del mismo año, y después de confirmar que se iban a convertir en papás, rompieron su relación. Acerca de esta separación, Sergio Mayer Mori quiso hablar al respecto, y mencionó, Le hice saber que yo no podía ser padre en este momento. Me dijo que lo entendía, que yo estaba chiquito, y que no quería arruinarme la vida. Así que ella se regresaría a Brasil, y allá tendría a la bebé. Pero también le contesté que no quería que el bebé creciera sin un padre. Yo le dije vamos a tenerlo, y comenzamos a pensar en nombres. Acerca de la salud de su propio hijo, el actor Sergio Mayer admitió que se llevó un tremendo susto. Y es que hay que imaginarnos ya que este fuerte dolor de cabeza, hizo que Sergio Mayer Mori llegase al hospital. Acerca de esta situación, el político narró lo siguiente. Lamentablemente el día de hoy, mi hijo amaneció con un dolor de cabeza enorme. Una migraña tremenda. Lo tuve que traer al hospital. Aquí estamos al pie del cañón con mi hijo, esperando a que se ponga bien y que se recupere. Afortunadamente en estos momentos, Sergio Mayer Mori se encuentra bien. Y de hecho su familia ya no quiso dar más detalles acerca de qué fue lo que realmente le pasó. Probablemente como dicen, solamente se trataba de una muy fuerte migraña. Ojalá que así sea, y no sea algo más grave. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de la relación que llevan Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori? En este video le mandamos un abrazo gigantesco y un beso enorme. A Irma López, Claudia Sandoval, Mayra Chino, Mari Huerta, Nancy Oliva Valdés, Azucena González, Pierina del Pilar y también para Victoria Rodríguez. Les mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que estén. Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajito en los comentarios, yo también quiero un saludo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Espero que estés teniendo un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.